¡Uuuu! ¡Uuu! ¡Marradio Nerguer Lente y no aguagúte ¡Marradio Nerguer Lente y no aguagúte ¡Tensíbu que índia, controló leite más! Te zibugaí te contoro lejín vale Yón te daña, mate de tres años Yón te daña, oí! Mote de tres años Bling, bling Como te están haciendo esto, el otro día de mis barcados El callado se vive en un siglo El conversa que se pone a la ley de color El amor es un persona que está en el body Porque si eres un hombre que está en el体 Te oí, no eres con Dios Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto Amuna sigo jame kwanigi muta tembota bota Kwa jungusa ni haini drakwana kekwerie bigi bigi Kwa jungusa ni haini drakwana kekwerie bota bota Kigo na ista yeh, kwele gigatita Kigo na ista yeh, kwele gigatita Siwa cha munga na gungwa, kwa rama saburye Siwa cha munga na gungwa, kwa rama saburye Supe kekwe nuze, singi lato bani Supe kekwe nuze, singi lato bani Gogo miyoyino limba molo, ago rini amolo Kwa ryeye ptero kwa Aba bater bota bota ise ki bano skai gocha bop limba molo Po tandos ni ma kimwwae, ba iwre tete Ingo wale tebe ingite okona, chito bota bota Ingo wale tebe ingite okona, chito bagi bota Itiarkarita gibel mwaita, ivirizko rongo nama Itiarkarita gibel mwaita, ivirizko rongo nama Olegoyeche mara gibel na jito bota bota Ingo wale tejuwa mweta apgwena, guguti china, fonoko Ingo wana gina, te reiri oteji Ingo wana gina, te reiri oteji Ingo wana mingwa laksu wete uneki Ingo se si rosiri tembe tkible kwe tembatengu Ingo se si rosiri tembe tkible kwe tembatengu Iragi na me maru soig, pwalege uto kete bota 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 gapo na stagu laku uro maru soig, amuna wiri tapki mursoig Chegu goba ma wiche Aparia Namibia Y en de guía tu hija en que te dono te va a impresionar Y en de guía tu hija en que te dono te va a impresionar Botanigarita joriré, rir chingí ahí está apsom Botanigarita joriré, rir chingí ahí está apsom Agi bathe leñji, dhe reba uymudhye Mati la bat mizinge, kega sundhe reba Mati la bat mizinge, yega sundhe reba Mati la bat mizinge, yega sundhe reba Agi kuna nambay, chengu kye basime Agi kuna nambay, chengu kye basime Y en de guía tu hija en que te dono te va a impresionar Mati la bat mizinge, yega sundhe reba Yes! Y en de guía misuri, en de guía bayan Ha 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 Iba a dispatcha y Iván Nuri la pose со�ניaya pasqué Tentereza lo嬉lie Krajito A mi Mendúlo scajón Iba a机 en said militar No y officei Katia say 0 Tentereza Tentereza las mal czasero Tieno shampi Hando gran 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 cadena Más chen Manchón Manchona Me pasa Yeah Más climbs ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!